contamos que tenemos un salvavidas en la barra de santiago ahorita lo presentamos mire ese maury si es me que entre que mire donde esta, alla esta maury de salvavidas maury salude a eso gracias, alla esta el maury, aqui disfrutando con las amistades te iba quemando mire que bonito andar en la playa mi gente chula ya que uno ya gracias a dios que tenemos esta playa cerca y cada vez que podemos venimos a disfrutarla hay una hermosura, mire toda la familia bañando, disfrutando de las ricas y sabrosas playas de aqui de la barra de santiago, lindisimo todas las familias, mire todas las familias bañando, disfrutando, mira que yo se que esta haciendo calor alla en la casa pero aqui se siente fresquito todo, todo bien chulo hasta los pijullos vienen al mar, miren mia jovelina pijullos eh o sanate ah mira hasta el mar vienen a bañarse, para que vean todos los seres vivientes vienen al mar alguna vez en su vida es pescaditos que cazan, verdad pescaditos estan esperando mire mire por alla, por alla los vamos a encontrar con don maury porque don maury estaba de salvavidas, ya le dieron alta para que saliera alla afuera vean aqui estan todas las lanchas de toda la gente que pesca, que sale a pescar al mar ay para hacerlo las ricas mariscadas mire margarita, este esta bonito ve, hay de colores miren puño que anda la margarita aqui de conchita vamos a ver margarita que ahi esta el puño esos son animal esos animal tambien de piel adonde? vivo? si son caracolitos quizas ya va a ver como se mueve miren que es eso ay ay caracolitos caracolitos mira ahi sabe caracolitos ahi va caminando mira mire como camina ve ahi caracoles son caracoles tiernos mire ve ahi esta el caracol we estan tiernitos tiernitos mire ve mire como se ven donde pasa el agua el mar lo el mar saca el monton o lo descubre quizas vamos a ver miren miren ay si hay tal gran monton de animales tiernitos mire ve ay pero si uy si son caracoles si son caracoles si son caracoles ajá pero este no se come vean no creo que si porque mire ve ese en los restaurantes ajá en los restaurantes ajá en los restaurantes hay otro animal el mar como que se lo jala uno para adentro ajá hay que tener cuidado mira si tu tu quito eso este caracolito si si ajá porque yo siento que esta del lado me lleva porque esta fuerte si jala ajá ay ay y eso que allá lleva el animal ajá le lleva la nia juve para apartando llena allá ah se lo va a llevar para uy 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 allá va casi se paraba allá lo lleva casi se lo llevaba casi se paraba la niña ajá ajá allá va de si bueno vamos a ir a encontrarnos con el hawaiano de don Mauri y aquí casi le ponía la patilla a la bichita casi se la puso por un pelito se la puso ajá casi no no la habían visto no si pero mira ya va el lanchero ve ay lo perdí pero ni lo miro usted no se por donde va ah si es cierto ya va pero eh si ya el ya va donde ya no ya no ya no saca la ola así don Mauri no quiere chocar con nosotros se los va alejando se esta lejando se esta lejando ay 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 que fresquito se siente hasta frio tengo yo y no lo hemos mojado no ajá allá anda don Mauri ya lo vamos a ver en un ratito más aquí desde la playa barra de Santiago vaya miren aquí estamos queriendo comprar un rico y suculento sotito miren ah esta la dina comiendo un sorbetito ahí lo vamos a deleitar un sorbetito de los más ricos que se ve vamos a ver miren cuáles son las opciones no voy a dar uno de esos paletas mmm aquel se ve rico mmm mmm como esta el sorbetito niña Dina esta rico ya le van a dar las de mayo la primera y esto tiene que lenguetear unos rápidos desde pase hay que lenguetear rápido si si y la niña cual pidió todavia no ha pedido ah no ha pedido no a uno de la dina que pide uno pequeño porque no se lo termino no se lo termino ah si no yo cuando era niño yo lo pequeño no te quiero ni a la niña ni a la niña a poner pequeñito no no estoy pensando en eso no lo pequeño es de ella o lo de que no le echen de tantas cosas uno le van a preguntar porque es niña chiquita de 10 años ρα jajajajaja jajajajjajaja la luz mi Martin y yo quizás uno en de Aquel es un dinosaurio? Un sundae Un maybe sundae Que bueno se mira Se mira bueno ese El suyo tambien es bueno Ya no hay que pensar Cuál vamos a querer Yo creo que voy a pedir aquel Se ve bien delicioso Y esta es la iglesia De la Barra de Santiago Miren que bonita es Y hasta la Bocana Si Ahí va mi amigo tomando un cafecito Así me voy a ver yo Y hasta la Bocana Y hasta la Bocana Y hasta la Bocana Esa es niña chiquita Deberían dar unas toallas Ahora tenemos el estero Vamos a ir Póngale pausa Vamos a ir allá a terminar Son dos sundae Un sundae de dinosaurio Un chocobar Un chocobar Un chocobar A ver como esta en la foto La pidio maul Melissa le da que un herido Así dicen Lo que fue Y hasta la Bocana De que estos se seca Esto se seca Y se llena Que dice Que viene a juve Color tierra Color de barro nos vamos a sentar por aquí y aquí el niño pescando anda o pasándose mire que garza entonces aquí la historia es que esto se seca se seca al cero para poder pasar a pie no se seca del todo pero le pone pachito pero puede pasar a pie uno si se pasa a pie pero ¿cuál es lo engañoso? mmm que lindura miren es muy recomendable pero uno puede ir a medio camino y uno puede llenar ajá oiga dime oiga a medio camino y uno puede llenar y yo le llevo al hornear no así de peligroso es mi jovelina usted cree que va a ser bonito vivir aquí porque mire aquí yo siento que el agua le va a llegar a la gente también invierno que hay llena si no se van a matar ¿aquí ni quieres? no aquí ¿está más alto? aquí no no ahí está bien estos barquitos están para ir a ver los lagartos si uno quiere ve ah ah cocodrilos son cocodrilos no lagartos ah vaya vaya ah lagartos vaya entonces estos barquitos están a su disposición a cualquier hora a cualquier día para ir a ver a la manglera los lagartos nosotros ya fuimos en la dinablog 503 una vez miren miren aquí hay un tiempo que se sale un gran montón de punche va caminando ahí y la gente lo viene a agarrar en quintal allá es es uno que viene muy barato es regalado le salió tres huevos de dinosaurio bien pintadita la humana ni a jugelina el color de dinosaurio entre huevos cuatro cuatro le pusieron pero son de dulce va son de dulce va son duros ay por allá ay dios mío los voy a llevar por allá por aquí son duros pero tienen sabor al gozado al gozado y esto tiene que quieran ir a ver los animalitos los animalitos o quieran ir solo a dar una vuelta allí a la lancha desde aquí los despedimos desde el estero aquí es el estero el estero en la barra de santiago usted puede ir a la playa barra de santiago y después viene el estero porque se llama estero ni a jugelina porque aquí no es mar es agua de mar y la bocana la bocana emboca al mar y después el mar vuelve a entrar a la bocana y entonces viene para acá y del estero porque está a la orilla de la manglera ah pero se llama estero el estero es de música estero un estero estero nosotros no conocemos mucho bueno entonces despedimos desde aquí desde este lindo y hermoso lugar se cuidan bendiciones mandenos por la cura por la cura dos por la cura me piensen este pan siempre lo hemos comprado vengan muchachas para que vengan a cogerlo te van a llevar ellas maury mire mire vamos a querer allá hay tres cuatro bolsas porque somos cuatro mujeres cuatro vaya y para esta dos este pan es riquísimo tres que ricos los cachitos 4 si vaya pero ya van a venir a escoger ella escoge vos maurito tu bolsita pan como sabor a anís tenemos una bolsita porque es la mía como lo gobiernan uno la esposa si haga aquí hace porque no me hablen el verbo completo la oración completa porque el verbo tuvo que vea haga me dice no le gustaría tengalo me gustaría le gustaría restablonza me debería decir pero no como me obliga me pongo la queja ante usted tome una bolsita para que cojan vaya venga muchacha venga nadie meta su mano escojan aquí pan miren muchacha este lleva él estos estos son acorra y ahí todo lo demás menos esto a dos por acorra a dos por acorra yo me quiero mi cora de dos cachitos quiere su cora de dos cachitos y usted señora dina que va a querer porque tiene la misma bolsa podemos somos esposos si es que esa es mi bolsa maurita y te dije tenedme la madre yo arma tenedme la bolsita maurita yo arma igual otra cora de esta que más de este boleto como que esto es cuánto a como a dos por acorra a pues o lo he hecho me una cora vaya 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 y nos va haciendo la cuenta vaya muchacha usted le eche este para que ser completado el dólar vaya pero a veces nos llegan visitas mauribia ya tenemos pancito un dólar ah mauribia una pregunta personal usted parece en otro país como español será que me equivoco pero usted es nativo de aquí de la barra de santiago no ah vaya porque es chelito es chelito porque yo si lo soy mentira usted no le crea como que es dominicano mentira vaya vaya lo suyo de aquí de la barra de la barra dominicano de la barra no pero el plante que tira es de otro país colombiano ah vaya vaya colombiano tal que vemos si se enamoró de una barreña las mujeres lo llevamos a los hombres hasta donde vivimos ¿cuánto vale? ¿a cora? ahí van dos coras tres coras cuatro coras no lleve el dólar porque va un dólar este no no sabe lo que es ese pan ese pan es de guineo rico ya va a ver que sí no ya la convención no diga nada no diga no quiere que lleve menos de un dólar está bueno la oferta ah lo apagó yo veía que se sacaban en la mano es que no me podía salir de ahí ese volado no abrilla no es que no quería abrir pero no abrí ese carro ah va espéreme es cuánto el que no le gusta cuatro dólares ese negrito ese negrito es el único tuyo los negros son buenos cuatro dólares ¿verdad? ahí dice de la cheli pan pan de la de la cheli de la cheli 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 gusto gusto de la mano como usted ya le hemos comprado dos veces cada vez que venimos a la barra así ajá sí pero hoy tuvimos más suerte porque andábamos no es que él me está haciendo burla como le hacía que no podía salirme del carro ¿por qué? porque él le vio cinco bellas mujeres dijo él callate madre callate madre callate callate madre ay 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 bueno gracias entonces bueno gracias le asustó le asustó pongo la música bye pongo la música bye 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 ahí está gracias